¡Solid amigo! Sí, sabes que tarde un rato mirándote, te guste bailar contigo. Sí, que tu mirada te sabes amándote, pues siempre el camino que yo. Y tú, pues en mi marido soy en verdad, pero yo sé que a ti me voy a más afectar. ¡Solid amigo! Mira, ya me saco saco más de la mamá, cuando así sentimos a ti me da mal. ¡Eso hay que tomarlo, como hay que tomarlo, como hay que tomarlo, como hay que tomarlo. ¡Despacito! Quiero sentir a tu peña despacito, de la mente querida nunca está la vida. Para que te puedas si no estás conmigo. ¡Despacito! Quiero sentir a tu peña despacito, de la mente querida nunca está la vida. ¡Y a ser de las pobres para seguir con el amor! Quiero sentir a tu peña, quiero ser tu amigo. ¡Ese es la limón ya! ¡Tus lugares favoritos! ¡Despacito! 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 Nos estamos esperando por ti, vamos a seguir Cuando tú eres a las cuales son estrellas Lo que eres a mí se pone en la lenta Pasito, pasito, sustrae pa' en ti Nos estamos esperando por ti, vamos a seguir Y siempre nos piensan en su naturaleza ¿Dónde están las pelas? ¡Vamos! 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 Mi luz, voy a seguir más y no soy en verdad Pero voy a ser grande y voy a avanzar Solo con el santo se accede al mundo Y ya, ya me están buscando más allá por mar Con los incendios más viviendo mal Estoy viento malo, como el tiempo amor Despacito, quiero decir a tu cuello, despacito En plena que te dejan cosas a la vida Para que te acuerdas y no estás soltito Despacito, quiero decir a tu cuello, despacito Y siempre me pare, me cita la delito Y así me concuerda todo mal ¡Arriba, arriba, arriba! Quiero desagrar tu cuello, quiero ser tu hijo ¡Quieres ser el ánimo ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!